... 9 y 17 minutos de la mañana, vamos a continuar, vamos a conversar con el Ministro de Agricultura y Riego, Ingeniero Milton Fongese, para conversar un poco sobre los anuncios del próximo año, en realidad en general estamos en un entusiasmo minero, no obstante que también en materia de agricultura, pues por lo menos en lo que se refiere a exportaciones agrarias, tenemos muy buenas cifras. Ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos días a todos. Bienvenido. Crecimiento del 2%. Este año efectivamente vamos a crecer, vamos a cerrar el año alrededor del 2%, de acuerdo a nuestras proyecciones. Esto, aunque parezca poco, es una buena noticia. Es una buena noticia si tomamos en cuenta la coyuntura que ha atravesado el sector agrícola este año. Este año tuvimos una plaga muy fuerte que fue la roya amarilla, atacó el principal cultivo del país, que es el café. Son 400 mil hectáreas instaladas de café en el país, pero además el café era el principal producto, es el principal producto de exportación, y que para colmo de males hubo una coyuntura de precios internacionales baja. Entonces, teniendo ese impacto negativo de 30% en la producción, más los precios negativos, se hubiera esperado que la agricultura más bien decrezca. Sin embargo, esta agricultura pujante, emprendedora, que está surgiendo y que hoy día es ejemplo en la región latinoamericana, hace que terminemos con un crecimiento de alrededor del 2%. ¿Y eso está contenido ya para el próximo año, el tema de la roya amarilla? Sí. No, esto es para este año. O sea, este año el crecimiento va a ser 2%. Nuestros estimados hacen que pensemos en un crecimiento alrededor del 5% para el próximo año. Esperamos la recuperación. ¿Eso es un nivel que tenía antes de ser afectado? Antes, en promedio en los últimos 10 años hemos crecido 4%, que es un monto similar al 6 y poco por ciento que creció en promedio la economía, pero comparado a toda la región latinoamericana, somos el sector agricultura que más creció en América Latina, de acuerdo a cifras de la Cepal. O sea, comparemos, por ejemplo, cuántas eran las exportaciones agrarias hace 5 años, hace 10 años, ahora mismo, 4 mil millones, cifras respetadas. Hace 10 años eran 600 millones de dólares, ahora superamos los, con toda la crisis del café, superamos los 4 mil millones de dólares por año. Nosotros casi, cuando tuvimos el año de buenos precios y de producción cafetalera normal, casi llegamos a los 5 mil millones de dólares. Yo creo que en un par de años debemos superar los 5 mil millones de dólares. Y una de las características de la agricultura es que puede generar toda una industria de valor agregado, más allá de simplemente el cultivo y cosecha de determinados productos. Y ahí tenemos una oportunidad de un país que necesita generar más mano de obra. ¿Se está ampliando eso? ¿Cuáles son los rubros donde podemos crecer todavía más? Bueno, tenemos una agricultura moderna que se ha desarrollado principalmente en la costa, donde esta agricultura moderna está generando unos fenómenos superinteresantes. La producción empieza en Ica y hay también incluso una provisión de servicios migratorios que va subiendo hacia el norte y termina en Piura. Piura, estoy seguro que en los próximos años va a ser una potencia agrícola enorme, tiene unas potencialidades maravillosas. Si Villacurí en Ica y el Virú en La Libertad son unos ejemplos de dinamismo terrible, Piura lo va a hacer ahorita, en un par de años va a ser en full empleo. ¿Y eso qué hace? Genera parte del empleo también en la agricultura moderna extemporal. Y entonces la gente se emplea hay veces temporalmente, otros de manera permanente, y cuando regresan a sus chacras aplican el conocimiento tecnológico que han aprendido. Entonces, esa es una sinergia. Yo me he encontrado, por ejemplo, en Moyobamba con un emprendimiento moderno de Stevia, que se exporta a China, una cosa de primer mundo, laboratorio, combata blanca, gente de primer nivel, cuando uno piensa que la selva está lejos de esto, ¿no? Pero, ¿quiénes eran los técnicos que antes ya aprendieron en la costa también a manejar el cultivo? Lo que está pasando con la palta en la sierra, el dinamismo, sobre todo en Ayacucho, en cuestión de palta es dramático, es buenísimo. ¿Y quiénes son los que están llevando la palta y las técnicas de cultivo? Justamente los que han tenido contacto con la agricultura moderna de la costa. Entonces, esto es algo que está permeando en la estructura del país. Bueno, ahora me quería preguntarle justamente sobre dos cosas. Primero, efectivamente, el tema de la sierra es todavía el gran desafío. De modo que allí, todo aquello que se haga, igual en la costa, debido a mayores inversiones, en fin, todo lo que se haga en favor de los trabajos, proyectos de infraestructura, enhorabuena, ¿no es cierto? Y cuéntenos un poco qué cosas se ha avanzado allí, qué dinero se está destinando. Y lo otro es, en realidad, la investigación y la divulgación agraria, ¿no es cierto? Que es fundamental, sobre todo en el caso de la sierra donde todavía prevalecen costumbres tradicionales, en fin, que sin embargo tiene la limitación pues de que muchas veces no tiene la productividad suficiente. En esas dos áreas estratégicas, ¿qué se ha pensado? ¿Qué se está modulando? ¿Qué tenemos como resultados? Mire, nosotros hemos puesto mucho énfasis este año en cuatro cosas, ¿no? El primero, lo que es riego, sobre todo en la sierra. En la sierra teníamos que en los últimos 25 o 30 años no se había invertido de manera sustantiva en riego, salvo el proyecto Río Cachi en Ayacucho, no se habían hecho inversiones. El segundo pata es todo lo que es investigación y tecnología. La tercera pata tiene que ver con financiamiento y la cuarta pata con asociatividad. En materia de riego, se creamos el proyecto Mi Riego, mil millones de soles, esos mil millones de soles que fueron asignados como recursos determinados, es decir, que no revierten al Estado, tuvimos el primer inconveniente en que no habían proyectos desarrollados. Y si se habían, eran tres páginas que no tenían los derechos de agua asignados, no tenían el estudio de impacto ambiental, no tenían el expediente técnico, etcétera, etcétera. Entonces, hemos invertido mucho la primera mitad del año en desarrollar esos estudios. Hemos tenido a toda la gente del ministerio haciéndolos y en el segundo semestre empezamos ya las licitaciones. Hemos aprobado proyectos por ya el total del monto y estamos en plena ejecución de los primeros proyectos. En materia de tecnología, quiero cerrar el tema de Mi Riego con decir que ya hemos iniciado procesos que nos van a llevar a partir del próximo año a irrigar 70 mil hectáreas, 70 mil hectáreas que es el equivalente a dos proyectos de riego de la costa. En segundo lugar, en innovación... ¿Es de Majes, Alto Piura, Chineca, Sabimoche? Todo eso, eso sí, eso sí en la costa. Nosotros estamos ahora, la próxima semana se adjudica a Chaimochic. Es un proyecto que va a... son más de 100 mil hectáreas, aproximadamente 50 mil nuevas y más de 50 mil mejoradas. Va a ser un proyecto tremendo, tremendo. Ya la libertad va a tener que cambiar de chip en la cabeza porque esto va a significar... es más que duplicar lo que está pasando en el Virú ahora. Y el resto de proyectos sí es su curso, ¿no? En investigación y tecnología todo este año con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano terminamos de formular el proyecto de mejoramiento de la innovación agraria en el Perú. Vamos a crear un sistema de innovación agraria a partir del INEA que se sustente en potenciar las estaciones experimentales. Ya hemos negociado los préstamos, son 180 millones de dólares que vienen solamente a tecnología a partir del próximo año. El INEA va a estar a la altura de las circunstancias. Tengo algunas dudas interesantes de las personas que nos escriben vía el Twitter. Una de ellas, y lo digo para que usted aclare si la cifra no es correcta, uno de nuestros oyentes nos dice que por qué está en ejecución solo 2.4 del programa Mi Riego. Mire, es justamente lo que expliqué. No es que esté en ejecución, depende de qué entiende por ejecución. Como expliqué, este proyecto, esta línea de financiamiento se creó en enero. Para ejecutarla y gastarla, uno tiene que tener proyectos. Si no hay proyectos, uno tiene que hacer los proyectos. Lo que hemos ya desembolsado en ejecución son más de 40 millones de soles, que es el 4% y no el 2% que menciona el señor. Es bajito, ¿no? Claro, pero por eso, si yo hubiera, es que hay la percepción de que uno tiene la plata, se convierte en proyectos. Tienes que hacer el proyecto. Y tenemos 200 millones en proceso de licitación y 300 millones. O sea, están esperando que les lleguen más proyectos para soltar más plata. Claro, y se están ejecutando. Ahora, otra de las cosas que nos preguntan que me parece válida es, ¿hay una preocupación por el banco de germoplasma de La Molina? Dicen que el Minada lo quiere desaparecer y que entonces, ¿cómo es esto de que apoyan por la tecnología y se vuelan los bancos de germoplasma? No, no, no. A ver. Nosotros hemos visitado. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esa fue una campaña hecha a través de un canal de televisión por el sindicato de Linía. Recordemos que el sindicato de Linía en las décadas pasadas se agarró más de la mitad de las tierras de las estaciones del complejo Linía de La Molina. Si usted ve alrededor de Linía hay una urbanización, esa es, con los distintos gobiernos de turno negociaron adjudicarse esas tierras para viviendas. Ahí en un momento se evaluó a principio de año un terreno aparente para construir el local institucional de Linía y en un momento se evaluó una opción que no es un banco de germoplasma. Ojo, era un sitio sí donde hay frutales, pero no es un banco de germoplasma, no era un banco genético. No está en peligro. Pero no, se descartó hace cuatro meses. Bueno, entonces le decimos a nuestro oyente que no se preocupe. Así es. Señor ministro Milton Funges, gracias. Lo comprometemos para hacer un enfoque de los sábados dedicado exclusivamente a agricultura en la sierra. Y para ver lo que estamos haciendo el programa de mosca y la fruta en la sierra, en Ayacucho, que es una cosa maravillosa y con unos resultados espectaculares. Y la quina. Y además de la... Y la quina. El lunes viene el director general de la FAO a cerrar el año internacional de la quina. Bueno, pues ahí aprovechamos. Y uno. Ahí aprovechamos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. 9 y 30 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa. Despedimos al ministro de Agricultura, Milton Funges, y entramos a otro terreno. Es el debate, los dos candidatos al colegio de abogados que entran a la segunda vuelta este sábado. Y cree que, por supuesto, cada uno está moviendo todos, apelando a todos sus recursos escenográficos y gráficos. ¡Gracias!